En estos LA Screening 2015 estamos presentando varios de nuestros productos nuevos y de las coproducciones que tenemos, entre ellos La Leona, producto nueva novela que estaremos lanzando en el segundo semestre de este año en Telefe. Este cuento tiene una mujer que se enamora de lo imposible. Y tiene un hombre que solo busca justicia y no sabe amar. Por otro lado la coproducción con América de Perú, El Regreso de Lucas, una super serie de 60 capítulos que tenemos muchísimas expectativas. Creemos que es un proyecto que nos posiciona en un lugar que no estábamos teniendo, que tiene que ver con contenido desarrollado para todo el mercado en español neutro y en otro acento, que creemos que va a ser un producto que viaje. Lucas! ¿Han visto un niño? El que ve un chiquito. Lucas! Lucas! Y algunos otros productos de entretenimiento como El Emprendedor del Millón, así que creemos que tenemos una gran oferta para estos LA Screenings 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!